¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buen provecho, algunos todavía disfrutando de vacaciones, otros ya regresaron a la universidad, pero usted que nos está acompañando en su hogar, de verdad, muchísimas gracias. Y le mando un saludo muy especial al señor Alejandro Illigo. Él está muy preocupado, ¿sabe por qué? Porque dice que ha hecho ya con el trabajo de los años, una campaña para que los burritos, las cebritas que están ahí en la Avenida Revolución, o les pongan un techo o las cubran del sol. Dice, se me hace tan injusto vivir, ojalá que usted la escuche, que algunas personas de turismo pongan atención, no que los quiten a los animalitos, si es el atractivo y la fuente de dinero de estas personas, dice, pero que los cubran del sol. Cumplido señor Illigo, ahí está su petición. Y hablando de salud, de bienestar, bueno están nuestros invitados, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, está el señor Ángel Cárdenas, que es investigador, Ángel, bienvenido. Gracias. Y Jennifer Frías, también investigadora y promotora. Yo normalmente les invito a mis invitados cafecito o agua. ¿Qué desean tomar? Agua. Agua. Pues déjeme decirle que les voy a invitar agua, porque vienen a hablarnos de los beneficios del agua de mar, alcalina isotónica. ¿Qué significa eso? Yo me voy a ir sirviendo por aquí y ahorita les sirvo eso. Ok. Bueno, gracias por la invitación y gracias a ustedes por recibirnos también. Somos una empresa 100% tijuanense y nos hemos dado a la tarea de investigar diferentes productos que tenemos aquí en nuestra Baja California. Gracias. Y en una, en cierta ocasión, vimos con un lugar que está muy precioso y hay muchas especies marinas y todo eso. Nos pusimos a estudiar la cuestión del agua de mar y resulta que tiene muchísimos nutrientes. Sí. Según lo que arrojó fue un estudio de laboratorio que hicimos aquí en Tijuana, entonces el agua de mar tiene 118 elementos de la tabla periódica. Ahí lo pueden ustedes constatar en internet. Hay muchísima información. Y esos 118 elementos de la tabla periódica quiere decir que se asemeja exactamente lo que tenemos en nuestra sangre. En otras palabras, si nosotros nos alimentamos a nuestras células con agua de mar isotónica, estamos alimentando pues ahora sí todo nuestro cuerpo porque somos alrededor de un 80% de agua, pero pues hay que ver qué tipo de agua le vamos a, qué tipo de líquido le vamos a meter. Y dígame una cosa, por ejemplo, yo voy a probar el agüita que nos trajeron. Gracias. Pues está saladita, pero este es light. Sin embargo, si yo estoy consciente de que esto se debe de ir tomando progresivamente, ¿cómo lo va a recibir el cuerpo? ¿Te da diarrea? ¿Te sientes bien? ¿Te cae bien en el estómago? ¿Te cura la gastritis? ¿Qué hace? A ver, mi niña, dígame usted. Pues, la toma debe de ser gradual. Normal. El cuerpo hasta llegar a un punto de tomar un litro de agua por día, pero debe de ser gradual un cuarto de agua diluido con agua normal para que el cuerpo se vaya acostumbrando y vaya teniendo tolerancia a los minerales, porque son minerales, no es sal. Entonces... Qué bueno que me dices eso, porque la mayoría de los médicos están así como, quítele la sal a la comida. Y si de pronto nos damos cuenta de que en el mar hay un... o la sal es cloruro de sodio y de pronto dices, oye, me voy a hacer hipertenso, ¿no? De hecho, una de las preguntas más frecuentes de nuestros clientes es de que si una persona hipertensa puede tomar agua de mar por el exceso de sal. La respuesta es sí, porque el agua de mar no produce ningún daño, al contrario, restablece nuestras células y mejora considerablemente la salud. En cambio, la sal de mesa normal, que tiene yodo y flúor, es lo que hace daño al organismo hipertenso, incluso a los que no son hipertensos, les produce daños en el organismo. Oye, mi amor, y si estamos hablando del agua de mar, ¿no puedo ir así como que irme aquí a playas de Tijuana o en Rosarito y me ajalo una cubeta y lleno mis botellitas? ¿No es lo mismo? Pues, está malo decirlo. No. Está malo decirlo, pero no. No, ¿verdad? No, no. Porque está muy contaminado. Sí, correcto. Se ha llegado el caso que las autoridades cierran inclusive las playas a las personas para que se bañen inclusive, que será hora para tomar. Es por eso que nosotros nos hemos dado la tarea de ir al sur de la Baja California, la cual está hermosa, ¿verdad? Y de allá estamos trayendo esa agua. ¿Se trata? ¿Tiene todo un tratamiento, un proceso? Pues las filtramos, pero más que nada nos estamos basando a los resultados de los laboratorios los cuales nos dan ese servicio. Y cualquier microbio de aquí de la tierra no puede vivir dentro del mar, por la cuestión de que tiene un pH natural de 8.4. Entonces es un agua completa para nuestras células. No es lo mismo tomar un refresco, un jugo que trae muchas azúcares y todo eso, que tomar agua de mar que nos alimentan nuestras células, los cuales es muy importante para nosotros que estemos alimentados completamente de nuestras células para evitar cualquier enfermedad. Ok, bueno, pues por ahí apareció, está apareciendo sus datos, por si quieren tener mayor información. Y quiero decirles que vamos a estar regalando esta agüita por medio de nuestro Facebook para que esté muy pendiente. Y también personas quieren ayudar, personas que estén en la tercera edad o en los asilos, bueno, pues también voluntariamente y gratuitamente van a obsequiarla. Así es que muchísimas gracias, ha sido un placer platicar con ustedes. Un gusto. Y ahora vamos a hablar de sexo. ¿Qué es mejor, el sexo o el shopping?